Seguimos con más noticias y en el mes de la concientización sobre el cáncer de mamas vamos a hablar de los implantes mamarios. En muchas oportunidades pueden generar problemas que no sabemos que existen o también enfermedades y patologías. Es por esto que hoy les brindamos información al respecto. Asociado a la búsqueda de sentirnos un poco más a gusto, quizás de corregir algo o de levantar nuestra autoestima, las mujeres nos sometemos a veces a tratamientos o a cirugías que en algunos casos nos pueden traer problemas impensados. Las mujeres en líneas generales buscan verse más lindas. La sensación de mejorar su imagen corporal y eso quizás le da un poco más de seguridad en cuanto a la vestimenta o social. cambian muchísimo su estado de ánimo y como su seguridad. Lo primero que se le dice es que es una cirugía innecesaria porque no es una patología que la paciente tenga que resolver, sino que es una cuestión netamente estética y siempre se le explica toda la posible complicación que puede haber, siendo que es una cirugía innecesaria. La operación de los implantes mamarios es una de las más demandadas en todo el mundo. Sin embargo, es también una de las operaciones que más dudas genera. El denominado síndrome de Asia ya fue reconocido por la Sociedad Argentina de Mastología, también la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica y de Rheumatología, pero también admiten que es una enfermedad muy poco frecuente. Se trata de la reacción a una sustancia extraña en nuestro organismo, que en este caso es la silicona. La enfermedad de implantes mamarios también se llama síndrome de Asia. Es un conjunto de síntomas muy diversos que se da en pacientes, principalmente son mujeres, que tienen colocadas prótesis de mama. Siguen un patrón bastante común entre todas estas mujeres, que tienen que ver con manifestaciones, por ejemplo, cutáneas, con alergias, arpullidos, manifestaciones gastrointestinales, con intolerancias alimentarias múltiples que antes no tenían, dolores articulares. Muchas veces tienen directamente manifestaciones reumatológicas de tipo autoinmune, bueno, casos similares a lupus, trastornos en la concentración, cansancio, fatiga, y siempre van viendo a distintos especialistas y todo sale más o menos normal. Nunca está del todo bien, pero tampoco está del todo mal. Y la verdad que es bastante complejo para las pacientes. Así como en el resto del mundo, en nuestro país también se creó un grupo de mujeres a las que los implantes mamarios les han generado problemas en su calidad de vida o al menos la han modificado significativamente. Entonces, cuando una mujer tiene implantes mamarios en su organismo y no tiene síntomas aparentes, ¿qué es lo que está sucediendo? Su organismo está resistiendo, resistiendo la amenaza inminente de dos bolsas llenas de carcinogénicos, neurotóxicos, citotóxicos y metales pesados arriba de sus órganos vitales. Hay otra enfermedad asociada a los implantes mamarios que es muy poco común, pero significativamente más grave. Se trata del linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios. En Argentina hay muy pocos casos oficiales y solo una persona fallecida por esta enfermedad. Uno de los casos es el de Valeria Olveira. Yo en el 2011 me puse implantes Mentor texturizados. Fue una cuestión estética. Nunca tuve ningún problema. Sí, se me caía un poco el pelo, pero nada del otro mundo. Y en febrero del 2017 uno de los pechos se me duplicó de tamaño y ahí asistí a los médicos a ver qué era lo que me sucedía y tenía líquido entre la prótesis y la cápsula mamaria, que eso se llama un seroma tardío. Después de millones de estudios que me hicieron, me diagnostica en el 1 de marzo del 2017 el linfoma anaplásico asociado a prótesis mamaria. Me dijeron que era algo nuevo, que no se sabía mucho, así que yo tampoco sabía lo que era un linfoma. Después me enteré, en ese mismo momento me enteré que era un cáncer. La cirugía tiene contemplado lo que le puede ocurrir en caso de anestesia y es por la anestesia misma y por el riesgo de la cirugía misma, no porque un implante me pueda generar cáncer. Hay una enfermedad específica que es el linfoma de células anaplásicas que está asociado a los implantes de silicona, no al implante mamario per se solamente, sino todo lo que tiene que ver con un implante, ya sea un marcapaso o una prótesis dentaria que tiene silicona. Entonces, sí, las prótesis pueden provocar un tipo de cáncer al sistema inmunitario porque no van a poder provocar alteraciones inflamatorias del tipo inmunitario, autoinmunes, ¿no? O sea, porque no van a poder provocar un tipo, por ejemplo, de reacciones similares al lupus y sí van a poder provocar un cáncer. Me parece que falta mucho todavía por aprender del efecto de las prótesis, ¿no? La clave está en informarte. Esto no significa que te vaya a pasar. Si estás por operarte, solo sacate las dudas y consulta. Tampoco significa que si tenés los implantes mamarios, vayas corriendo a sacártelos. Solo te decimos que para protegerte y cuidarte es importante que tengas en cuenta todas estas recomendaciones. Esto no quiere decir que les va a pasar a todas las mujeres. Primero que el linfoma anaplástico es de muy, muy baja incidencia, que no se asusten. Pero todas las manifestaciones del síndrome Asia no quiere decir tampoco que le va a pasar a todas las mujeres. Le va a pasar a algunas mujeres que son particularmente más sensibles. Lo bueno es estar como bajo conocimiento, que es una posibilidad que pase cuando si uno siente que hay algo raro, que está pasando, consultar a un especialista.